Guajira para el recuerdo Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia Comandante Che Guevara La Iglesia de Dios La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Gracias por ver el video. 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 Gracias.